100% de la mano. Con una inflación también superior al 8% en la provincia de Santa Fe, claro, la gran pregunta es ¿cómo se actualizan los salarios? Porque al menos en el ámbito público, al menos en el ámbito público en la provincia de Santa Fe, hay un acuerdo salarial entre el gobierno y los sindicatos que representan a docentes, médicos y empleados estatales, de que una vez que se concluyen los porcentajes acordados existe un mecanismo, antes le llamaban cláusula gatillo, ahora un mecanismo de ajuste salarial por inflación que indefectiblemente va a tener que aplicarse si es que la inflación continúa en alza y fundamentalmente si no hay acuerdo para una nueva paritaria. Sobre esa mención o sobre ese tema hizo mención el ministro de Trabajo. ¿Es así Ivana? Buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Así es Sergio, ¿cómo estás? Buen mediodía para todos, claro, porque la inflación que midió ayer el propio IPED, que es el Instituto Provincial, la cuenta de que en Santa Fe tuvimos en el mes de abril una inflación del 8,5, esto es más incluso que lo medido a nivel nacional. Si vos sumas la inflación que hemos registrado en la provincia de Santa Fe, de enero a la fecha tenés un acumulado casi casi del 32%, sin embargo, los aumentos salariales concedidos en el mismo periodo del año a los estatales, a los médicos, a los docentes, fue el 22% de enero a abril. Pero es una diferencia de 10 puntos por debajo en función de los incrementos salariales otorgados respecto de la inflación. Frente a esta realidad, ¿qué va a pasar? Mira, si hoy, Sergio, la provincia tuviese que aplicar la cláusula gatillo, que en realidad recién se va a activar el mes que viene, si hoy la provincia debiera aplicar cláusula gatillo, automáticamente tiene que darle a los empleados públicos un aumento del 10%. Esto lo reconoció hoy el propio Ministro de Trabajo y adelantó qué se viene para la próxima discusión paritaria que está prevista en el mes de julio. Bueno, en el mes de mayo nosotros vamos a completar un 32%, a abril tenemos un 22%. Está claro que con la evolución de la inflación va a operar la cláusula de garantía que convenimos con todos los gremios que negocian en el ámbito de la administración pública. Esto es un ajuste automático de los salarios para equipararlos a la inflación. Ese ajuste automático se va a producir una vez que conozcamos la inflación del mes de mayo porque así fue convenido. Ese índice está habitualmente para mediados del mes de junio y bueno, a partir de allí se hará el ajuste convenido y en esto ratificando una vez más que los compromisos que asume el gobierno los cumple. La inflación acumulada dijimos 31,6% los aumentos, hasta aquí 22% hay una diferencia casi de 10 puntos. Ese debería ser el aumento que ustedes otorgarían si hoy tuviesen que aplicar cláusula gatillo de algún modo. Sí, el aumento va a ser en función del acumulado a mayo. Claro, pero si hoy ustedes la tuviesen que activar deberían dar un 10% de aumento hoy. Si hoy la tuviéramos que aplicar tendríamos que dar un 10%. Hay que ver cuál es el resultado de la inflación a mayo, que es el corte que convenimos con los gremios. Ese corte se va a respetar y lo que resulte menos para los salarios se va a ajustar. Siempre se habló o se hablaba en aquel momento de otros índices de inflación, hoy están yendo por arriba, me parece que no reconocer esto no tiene ningún sentido, pero también es cierto que se tomaron garantías. Nunca en las otras paritarias tuvimos en el periodo pactada dos revisiones, una que es automática la de mayo y otra la de julio, de forma tal que aún con índices superiores a los previstos tenemos garantías para que el salario preserve el poder adquisitivo. En esto, en la negociación hay dos partes, es decir, que los gremios y el gobierno tienen que discutir y ponerse de acuerdo sobre cuáles son esos instrumentos. ¿Qué observa uno hoy en la Argentina? Que en función del índice inflacionario, lo que se está privilegiando de alguna manera son acuerdos cortos. Hemos visto acuerdos de dos y tres meses, digamos. Así que ningún instrumento va a ser descartado y todo va a depender de cómo evolucionen las conversaciones. Bueno, acuerdos cortos, Sergio, es parte de lo que vaticina Puccineri como parte de la negociación salarial que el gobierno tiene previsto reabrir en el mes de julio. Está claro que aquí lo que se estimaba, lo que se proyectaba a principios de año cuando se combinó esta política salarial, este acuerdo paritario, quedó muy lejos de la realidad. O sea, estar diez puntos por debajo de la inflación en el acuerdo salarial que la provincia acordó da pauta de ello, de que se ha escapado todo tanto de las manos que las proyecciones establecidas a principios de año hoy distan demasiado de lo que sucede en la práctica y de la realidad. Por eso mismo le preguntábamos al ministro si quizá en esa paritaria que se reabra en julio no deba pensarse en incluirse de manera permanente una cláusula gatillo que automáticamente te permita garantizar tu salario en función de la inflación de cada mes. Bueno, no lo descartó Pusineri. Lo que le acabamos de escuchar decir recién en esta última parte de la entrevista es justamente eso, que en una negociación hay dos partes que discuten y que Prima Faci no se deja de lado ninguna de las alternativas que precisamente puedan ser parte de esa negociación. Acuerdos cortos es también lo que adelanta como parte de lo que se viene seguramente para la segunda mitad del año. Seguimos con el tema, Ivana. Muchísimas gracias por este contacto. En vivo desde la ciudad de Santa Fe, Ivana Fux. Fíjate vos, si los estatales provinciales que tienen ese mecanismo están preocupados y necesitan la actualización, lo que queda para el resto de los gremios, como así también para todo aquel trabajador que no esté en relación de dependencia, sea monotributista o no tenga la cobertura de un trabajador en blanco.